¿Qué papel juega la creatividad en los procesos de innovación? Entrevistamos a Juan Pastor, experto en creatividad. Y es que muchas veces se asocia la innovación casi exclusivamente a la adopción de nuevas tecnologías. Pero la generación de nuevos productos o servicios comienza con la generación de ideas. ¿Se puede desarrollar la habilidad de ser creativo? ¿Qué percepción tienen las empresas sobre la creatividad de sus miembros? ¿Qué barreras hay y qué mecanismos se pueden establecer para que fluyan y lleguen a buen puerto las ideas de los miembros de una organización? Vamos a verlo con Juan Pastor. Bien, hoy tenemos con nosotros a Juan Pastor, que aparte de amigos de hace tiempo, es un experto en todo lo que tiene que ver con creatividad, diseño. Y vamos a hablar con él sobre todo del papel que tiene la creatividad en el ámbito de la innovación. Y por supuesto, el impacto que puede tener la inteligencia artificial en el ámbito de las industrias creativas. Hola Juan. Hola Lucas. Nada, muchísimas gracias por la invitación y encantado de poder charlar contigo. Muy bien, pues para empezar te voy a pedir que nos cuentes un poco de dónde vienes, qué has ido haciendo y cómo te has especializado en las industrias creativas y el papel que han jugado a lo largo de tu trayectoria profesional. Pues, vamos, realmente yo he estado vinculado al sector cultural y creativo por mi entorno familiar, tengo un hermano en el mundo editorial, mi madre tuvo una galería de arte, mis hermanas están metidas en temas de teatro, tengo primos en temas de cine y televisión. Entonces, es un entorno que ha sido muy cercano desde el punto de vista familiar. Pero yo estudio pedagogía, filosofía y ciencias de la educación y siempre el tema del desarrollo creativo me llamaba la atención porque por un lado en mi casa ha sido algo que se ha estimulado mucho y luego me encontraba que en el mundo educativo no se estimulaba nada. Entonces, pues yo tenía la intuición de que la creatividad iba a tener un papel relevante en la educación y de hecho, pues bueno, me imagino que sabes que en el último informe PISA una de las competencias que se evalúa es el pensamiento creativo. Entonces, mi vida profesional ha estado en un principio vinculada al desarrollo de la creatividad, del pensamiento creativo de una manera transversal también en el sector cultural y creativo y luego, pues desde hace 14 años o 15 años, de una manera más concreta en el sector cultural y creativo. Hemos coincidido en entornos de creación y consolidación de empresa y ahí poco a poco me di cuenta que el sector cultural y creativo tenía una forma de hacer empresa que tenía sus peculiaridades y por lo tanto era necesario desarrollar programas específicos para la formación de empresas en el sector cultural y creativo. Y en esas estoy ahora, trabajo a nivel nacional y nivel internacional, por un lado ayudando a crear y consolidar empresas en el sector cultural y creativo, por otro lado asesorando a emprendedores y empresas del sector cultural y creativo y luego también un tema que siempre me interesa mucho es el desarrollo territorial, cómo el sector cultural y creativo puede ser un motor económico en distintos países y ahí estoy en proyectos a nivel estatal, iberoamericano y europeo. Y ese es un poco mi ámbito que me apasiona. Fenómeno. Pues vamos a empezar con una pregunta que no porque seguramente te hayan hecho muchas veces y tengas bastante reflexionada, deja de ser profunda, ¿no? ¿Qué es la creatividad y qué es el sector creativo? ¿Cuáles son las industrias creativas? Pues por un lado la creatividad tiene diversas definiciones y yo voy a aportar una que es la que utilizo que creo que es interesante. La primera es creatividad, es la capacidad de generar ideas nuevas que aporten un valor y ese valor puede ser en cualquier dimensión, en una dimensión económica, en una dimensión social, en una dimensión medioambiental. Por lo tanto, hablamos de una capacidad, una capacidad que todas y todos tenemos, que no por tenerla ya está desarrollada y fundamentalmente que esa capacidad se pueda aplicar. Y en la aplicación de la creatividad es donde se conecta con la innovación y a partir de ahí pues ya se conecta con todo lo que estamos viviendo de innovaciones tecnológicas, etcétera. Entonces, sí que es importante matizar que la creatividad tiene esa capacidad transversal y la innovación debería tener esa capacidad transversal. Pero muchas veces solo se identifica innovación tecnológica, cuando la innovación se puede dar en todos los ámbitos. Sí, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, casi la definición que has empleado en la parte de creación de valor no está muy ligada a la definición de innovación, ¿no? Es decir, va más allá de simplemente una creatividad o una invención, ¿no? Sino que está muy orientada al que pueda generar valor, llegar, supongo de ser usada, etcétera. ¿Y cuáles son y por las que se denominan industrias creativas? Supongo que no hay una frontera clarísima como pueda haber a lo mejor con determinadas ingenierías, aunque desde luego también hay solapes. Pero, ¿cuáles son las industrias o los sectores que se suelen entender que están dentro de este sector de industrias creativas? Vale, solo un matiz sobre lo anterior. Realmente toda la creatividad no tiene por qué aplicarse o no tiene por qué desarrollarse. También podemos desarrollar creatividad desde el punto de vista de entretenimiento y con la única intención de disfrutar de esa capacidad de generar ideas nuevas aplicada en distintos ámbitos, pues, en la pintura, en la escritura, pero también en la ciencia, en la investigación, etcétera, ¿no? Entonces, es algo que creo que también es importante. Entonces, la industria... Está claro el matiz, sí, sí. La industria cultural y creativa realmente no es que lleve desde muchísimos siglos desarrollándose, sino se empieza a definir fundamentalmente en el siglo pasado. Y al final podemos distinguir industrias culturales, industrias creativas, y, pues, hay una clasificación de la UNESCO, que es la que me gusta utilizar a mí, que, resumido mucho la clasificación, estarían dentro de las industrias culturales y creativas las artes plásticas, las artes escénicas, el audiovisual, el mundo editorial, y luego también algo que le puede sorprender a la gente, todo el tema con el desarrollo de software. El desarrollo de software estaría dentro de las industrias creativas, los videojuegos están dentro de las industrias creativas, la arquitectura, pero no la construcción, está el diseño, lo que hacen los estudios de arquitectura, está dentro de las industrias creativas, y luego también lo que tiene que ver con el patrimonio, los museos y otros dos elementos fundamentales, como puede ser el diseño en todas sus vertientes, de producto, de moda, diseño multimedia, gráfico, y luego todo el tema patrimonial, museos, patrimonio, todo ese ámbito. Por lo tanto, uno de los retos justamente de las industrias culturales y creativas es que cada una de las actividades se identifique que forma parte del sector, cuando la tendencia es que los del cine entienden que ya el sector del cine tiene suficiente peso y a lo mejor no tienen una conciencia de que todo el sector realmente la aportación es muy potente. Por ejemplo, haciendo una comparación así rápida, en el ámbito de la energía puede haber gente que se dedica a distintos tipos de energía, pero sí hay una conciencia que forman parte del sector energético. Sí. Entonces, en el sector cultural y creativo es algo en lo que estamos trabajando. Fenómeno. Entonces, digamos, la creatividad está claro que en estas industrias juega un papel central, ¿no? Pero antes hemos hablado de creatividad dentro del contexto de innovación, ¿no? Y has dicho algo que yo desde luego compro la idea totalmente, ¿no? Y es que innovación se suele asociar, te diría casi exclusivamente, a tecnología, ¿no? Pero la tecnología es un facilitador, ¿no? Que sirve para implementar ideas. Entonces, independientemente de que en estas industrias creativas tenga un papel central, qué papel juega la creatividad en el resto de industrias y cómo de necesaria es para que innoven y puedan ir sobreviviendo y sacando cada vez, pues, productos o servicios que se adaptan a lo que quiere el mercado, ¿no? Y esa propia dinámica empresarial tiene que construirse sobre la base de la creatividad. Aunque también es cierto que precisamente, seguramente en España, se piensa mucho más en innovación, por ejemplo, basada en dirigida a procesos, pero los cambios o las innovaciones más profundas tienen un componente enorme de creatividad, ¿no? Que luego hay que ejecutar y tal, pero ¿qué papel juega? ¿Y cuál es la percepción en el ámbito profesional de la creatividad? ¿Y crees que se valora lo suficiente? Bueno, o sea, yo empecé en 1998, yo empecé en el siglo pasado, empecé en el siglo pasado y, vamos, la evolución es bastante grande, ¿no? Queda muchísimo por hacer, queda muchísimo por hacer, pero, vamos, comparado con mis inicios, la sensibilidad hacia lo que tenía que ver la creatividad en cualquier ámbito, creo que ha aumentado muchísimo. De todas formas, el problema va un poco más en la raíz del sistema educativo. Si ya en el sistema educativo separamos ciencias de letras, ¿no? Y ya tenemos que elegir un camino que parece que son caminos paralelos, ¿no? Y, además, pues estamos viviendo un momento en el que, vamos, voy a decirlo claramente, que hay un cierto ninguneo hacia todo lo que tiene que ver con el humanismo y las letras, pues entonces eso redunda en la educación superior y eso al final acaba volcándose en el mundo empresarial, ¿no? Por lo tanto, antes de comenzar ya la conversación, hablábamos de que tuve la suerte de coincidir con gente que estudiante desde el MIT en un proyecto en América Latina, donde ahí entienden que toda esa parte más del humanismo, esa parte más artística, forma parte de la ingeniería, ¿no? Entonces, partimos de un error de base que no se acaba de resolver y que la única forma de resolverlo es que, por un lado, el sector empresarial se dé cuenta que la forma de que España, seguro que nos escuchan desde otros países de América Latina, pues la forma de no perder el tren del cambio y del progreso es el desarrollo creativo, es tener una soberanía creativa, es decir, que esas ideas se generen en un territorio, por personas de un territorio, que pueden ser del territorio o que van al territorio, pero al final es desarrollada por personas que están dentro de organizaciones, y si eso no lo trabajamos, pues vamos a perder esa soberanía creativa y vamos a depender de las ideas que desarrollan en otras empresas y otros territorios, y eso, pues lo vamos a tener que pagar, ¿no? Al final... Eso está muy enraizado, Juan, ¿no? Me viene a la mente la frase de un amuno que inventen otros, ¿no? Sí, bueno, al final lo hemos vivido con las vacunas, ¿no? Con las vacunas ha habido una competición mundial para ver qué países desarrollaban antes las vacunas y, curiosamente, los primeros que lo han desarrollado es los que tenían una base innovadora más fuerte y, además, que han estado abiertos a planteamientos más creativos de el proceso habitual de generar las vacunas, ¿no? Por lo tanto, la creatividad es un elemento no solo individual, sino un elemento social. Y si es un elemento social, pues al final está en las empresas, está en las instituciones y está en todas las iniciativas. Un país pequeño, pero que podría ser una referencia interesante en todo lo que tiene que ver en esa conexión de la creatividad con la innovación, es Dinamarca. En Dinamarca, al final, entienden que uno de los pilares del progreso del país es la ciencia de la innovación, pero otro de esos pilares es la cultura. Entonces, es algo que aquí lo tenemos separado, pero es algo fundamental. Ha sido una pequeña anécdota muy rápida. Un ingeniero en el País Vasco me contó un poco la importancia de hibridar o conectar la ingeniería con el diseño. Y es, si tú vas a vender una máquina, una máquina en cualquier ámbito, y pones una máquina italiana, una máquina alemana, una máquina japonesa y una máquina desarrollada en España, pues es muy probable que la gente pueda identificar la máquina desarrollada en Italia, la desarrollada en Alemania, la desarrollada en Japón, pero la de España a lo mejor no la puede identificar, porque a lo mejor posiblemente funciona igual de bien que las otras, pero le falta esa identidad, ese valor diferencial, cosa que, por ejemplo, también los italianos han trabajado mucho desde el punto de vista industrial. Entonces, en el momento, por ejemplo, siguiendo con el caso de Italia, cuando el industrial se da cuenta que necesita el diseñador para crear ese valor diferencial, y no solo la diferenciación de la empresa, sino también la marca país, o sea que ya no solo vendo por lo que promociona mi empresa, sino ya el tener la marca país, la marca Italia, pues ya tiene este componente de diseño. Pues ese trabajo, pues hay que hacerlo, hay ejemplos, pero falta que se entienda que es algo estratégico. Ahí hay una fundación en España que se llama la Fundación Cotec, que hace un trabajo muy interesante en esa línea de tener una visión más transversal de la innovación y conectar humanismo-innovación. Y digamos, entonces, como conclusión, la creatividad no es algo que esté aislado, sino que está en un contexto, cuanta más lazos tenga, digamos, con otras disciplinas profesionales o humanísticas, pues más probabilidades hay de que salgan cosas adelante. En la creatividad, además, hay un mito o una idea como muy generalizada, de que el creativo nace y está tocado con una varita mágica, pero bueno, tú y yo hemos hablado varias veces de que se puede desarrollar. Entonces, se puede desarrollar, supongo, a nivel personal y también dentro de un contexto de una empresa, de una cultura de empresa, de qué formas, qué técnicas y qué experiencias tienes, digamos, ayudando a organizaciones a desarrollar o facilitar el flujo de la creatividad de sus empleados. Lo primero sería, a mí me gusta definir los ecosistemas innovadores, creativos innovadores, como personas en interacción, conectadas o que se interconectan, tanto en planos presenciales como en planos virtuales. Y esto se puede dar en una organización y se puede dar en un territorio. Pero esas personas tienen que tener un conocimiento y un background, por así decirlo, diverso. Cuanto más conseguimos que haya esa diversidad desde puntos de vista distintos, desde disciplinas distintas, pues al final podemos generar más innovación. Entonces, una de las primeras cosas que yo trabajo con las organizaciones es, por un lado, tomar el pulso de ese ecosistema innovador. Las ideas fluyen, son silos o compartimentos estanco, uno es el que genera las ideas y el resto simplemente las tiene que ejecutar. Entonces, primero, es analizar eso. Segundo, que creo que... Perdón, Juan, que te interrumpa en este momento, pero me interesa. En esta fase, digamos, o lo que has comentado, de generar ideas, ¿cuál es la situación en las empresas en España e Hispanoamérica? Sobre todo respecto a lo mejor a la cultura anglosajona. Es decir, ¿hay un pudor a expresar ideas? ¿Hay una barrera a que fluyan las ideas o no es así? Bueno, fundamentalmente hay mayor miedo a fracasar, o a decir ideas que pueden ser entendidas como ideas absurdas, ridículas, tonterías. Entonces, ante la posibilidad de fallar y de cometer un error, pues la gente prefiere no decir. Entonces, es algo que también está cambiando, pero eso es un elemento importante. Me viene a la cabeza una sesión de creatividad que dirigí para una organización donde estaba la directiva y su equipo de trabajo. Entonces, intentábamos, intentábamos, mejor dicho, hacer una sesión de creatividad y de repente me di cuenta que las personas del equipo miraban a la directiva que estaba ahí muy entusiasmada diciendo las ideas para ver si aprobaban o reprobaban las cosas que decían. Entonces, al final, curiosamente, las ideas elegidas fueron las ideas de la directiva. Entonces, eso es algo que te lo encuentras. Mientras que en otros entornos más internacionales, una cosa muy interesante que ha ocurrido hace unos meses es que se ha desarrollado en el País Vasco el Creativity World Forum, el foro mundial de la creatividad. Y había sesiones de trabajo donde en las mesas de trabajo estábamos personas de distintas nacionalidades y distintas partes del mundo. Y ahí sí que te das cuenta ya como experto en creatividad aquellas culturas donde se está más habituado a ese trabajo creativo y aquellas culturas donde no se está tan habituado que hay ahí un poco como una sensación más que sacar la mejor idea entre todos e intentar que mi idea sea la mejor de todos. Que ahí hay un matiz importante. Pero entonces lo segundo que hacemos es formación en creatividad, una formación básica en creatividad sobre todo para dominar técnicas de creatividad, para dominar principios de trabajo creativo y luego plantear ya distintos escenarios o distintas dinámicas de creatividad aplicada a la innovación como pueden ser conjuntos de ideas, como pueden ser hackatones, como pueden ser sesiones de innovación, etc. Pero al final es importante la parte de contexto, la parte de formación y dar herramientas y luego por así decirlo crear un espacio de juego donde la gente pueda aplicar esas herramientas, interaccionar con otras personas para generar innovación. Evidentemente esto no puede ser una cosa táctica o circunstancial, sino tiene que ser una cosa estratégica y debido al tamaño habitual de las empresas en España, de la mayoría de las empresas en España y Latinoamérica, pues desafortunadamente no hay mucha estrategia para ese desarrollo creativo innovador. Muy bien, yo creo que queda claro que las empresas tienen una gran oportunidad de aprovechar, de dar salida y que tenga un lugar prominente la creatividad, las ideas de sus miembros y de repente llega la inteligencia artificial. Entonces, antes de analizar a nivel de industrias creativas, vamos a hacer una transición entre innovación e inteligencia artificial con ¿puede una máquina ser creativa? Bueno, ahí se abren varios melones que como estamos en verano pues apetece abrirlos, pero el primero de todos es que de momento la inteligencia artificial necesita para aprender y para desarrollarse al ser humano, a la mente creativa. Entonces, de momento sigue siendo una herramienta, sigue siendo una herramienta que en un futuro pueda crear, de hecho ya crean, ya crean obras de arte, ya crean textos, ya crean composiciones musicales, la calidad todavía queda mucho por trabajar, pero desde el punto de vista de crear, lo crea. Que sean creativas, yo creo que de la creatividad humana se tiene que diferenciar de las creaciones generadas por las máquinas. Las máquinas, desde mi punto de vista, crean, pero no son creativas, porque ahí hay un componente emocional que de momento no tienen las máquinas, no digo yo que no lo tengan en su futuro, pero ese elemento emocional es lo que aporta ese valor diferencial a la creación humana. De hecho, y porque enseguida nos podemos ir a elementos, a ámbitos más artísticos, de hecho, pues está muy acreditado que muchos científicos en sus procesos creativos científicos se estimulan a través de la creatividad artística, ¿no? Hay una relación bastante directa entre científicos y música, no solo desde el punto de vista musical, sino también de escuchar, sino desde el punto de vista de intérprete, también hay bastante relación entre médicos y la pintura, por ejemplo, entre la pintura o también la escritura, entonces, eso es un elemento que no podemos olvidar. Entonces, las máquinas pueden crear, sí, están creando, vamos, de hecho, las máquinas son creativas, de momento, no, de momento la capacidad creativa es una capacidad, desde mi punto de vista, humana. Bien, esto, esta respuesta que has dado, yo creo que es importante porque ahora vamos a ver, digamos, cómo la inteligencia artificial puede suponer un impacto positivo, negativo, ¿no? ahí hay, yo creo que pasaremos seguramente años intentando interpretar, ¿no?, desde las distintas perspectivas lo que supone, pero cuéntanos un poco, tú que conoces bien el sector, yo creo que poca gente además ha trabajado con tantos perfiles dentro de las industrias creativas como tú, ¿no? ¿Cómo se está recibiendo, digamos, estos avances en inteligencia artificial y sobre todo me refiero a la inteligencia artificial generativa, ¿no? Y, bueno, supongo que se está viviendo con preocupación y algunos, a lo mejor, aprovechando las oportunidades que les brinda, pero ¿cuál es tu percepción de esto que entra como un elefante en una habitación, ¿no? Bueno, o sea, por un lado, la inteligencia artificial lleva muchos años ahí, ¿no? Estamos viviendo, por así decirlo, la eclosión de la inteligencia artificial. Por otro lado, seguro que por los medios de comunicación y las redes sociales nos acordamos de que el año pasado hubo una huelga de guionistas que paralizó la industria no solo cinematográfica, sino todo lo que tiene que ver con las series, etcétera, en Estados Unidos. Ahí, el tema del impacto de la inteligencia artificial estaba dentro de esa, como parte de esas protestas, ¿no? Entonces, una de las capacidades del sector cultural y creativo por lo que debería ser más aprovechado el conocimiento del sector cultural y creativo, la experiencia del sector cultural y creativo por otros sectores, es que el sector cultural y creativo es el primero que le vienen todas estas transformaciones tecnológicas y es el primero que, por así decirlo, las vive, las sufre o con la palabra que queramos utilizar. Tiene sentido porque, al final, la creatividad y los creativos son aquellas personas que van un paso más allá, ¿no? Entonces, la tecnología va un paso más allá y entonces ahí se encuentra la creatividad con la tecnología. Entonces, normalmente la reacción no solo ante la inteligencia artificial, sino ante los primeros programas informáticos, ante distintas innovaciones tecnológicas, el ordenador, etcétera, ha sido de esto se va a cargar la creatividad y los sectores culturales creativos. A día de hoy no se los ha cargado, ¿vale? Pero, lo que sí que es verdad que ya si hablamos de inteligencia artificial generativa, nos encontramos que puede afectar a determinadas cosas. La primera, a la propiedad intelectual, que ese es un elemento importante, ya sea propiedad intelectual con registro de propiedad intelectual, ya sea creative con un elemento importante es que las ideas no se pueden patentar, por lo tanto ahí hay un elemento para protegerse el sector cultural y creativo. Ahí, perdón que te interrumpa, pero creo que es interesante profundizar un poco ahí. Ahí, digamos, no solo no se pueden patentar, sino que es difícil establecer la autoría de una idea, es decir, ninguna idea surge 100% de la nada, sino que se va construyendo, como decía Newton, sobre hombros de gigantes, es decir, tú vas construyendo sobre, en todos los ámbitos, dime ahora si hay particularidades en alguno, pero por ejemplo en música, pues nadie crea una canción sin haber escuchado y basarse de alguna forma en otra música, ¿no? Con lo cual, ahí supongo que hay un problema no ya con la inteligencia artificial, sino en general de formalizar y establecer, digamos, autorías, propiedades, intelectuales, etcétera, ¿no? entonces, ¿es muy diferente la situación o simplemente esto es una nueva tecnología que lo único que hace es, digamos, resaltar más esta dificultad y potenciarla todavía mucho, mucho más, pero sobre un problema que ya existía? Bueno, el problema existía, pero ahora el problema existía que tú puedes coger la idea de otra persona e implementarla, o sea, esos problemas han existido. Otra cosa es que la inteligencia artificial generativa produzca lo que sea y yo me esté lucrando con eso y sí que pueda registrarlo, o sea, yo puedo hacer que a través de la inteligencia artificial generativa se componga una canción sin entrar a valorar la calidad de la canción, pero yo puedo ir a la SGAE y puedo registrar esa canción diciendo que es una composición mía, ¿no? Entonces, ahí antes podía coger y desafortunadamente pues esto suele pasar en el sector cultural y creativo, ya sea, no voy a decir nombres, pero autores que han cogido obras de otros, incluso obras desarrolladas por sus parejas y ellos han pasado a la posteridad como los autores de esas obras. Entonces, ese problema está, que ahora se va a agudizar mucho más, por supuesto, ¿no? Entonces, la reacción en ese ámbito es un debate y ahí pues todas las sociedades de propiedad intelectual pues están en ese pleno debate. Otra dimensión que no es menos importante es lo que tiene que ver con los profesionales del sector cultural y creativo, es decir, las personas que viven de su creatividad. Entonces, ¿qué es lo que nos encontramos? Pues, mucho intrusismo en que personas pueden desarrollar un producto cultural y creativo más barato, lo venden más barato y eso, por así decirlo, hace que muchos profesionales del sector cultural y creativo no puedan vivir de su formación, su tiempo de dedicación, su trabajo, su inteligencia, su sabiduría, en la línea que decías tú de todo lo que ha aprendido sobre sus maestros en desarrollarlo, pues puede haber el grupo de personas tecno-optimistas que digan, pues, oye, lo siento mucho, ¿no? O sea, esto ha venido aquí, se va a desarrollar y si no puedes vivir de ello, pues, dedícate a otra cosa. Eso, a la larga perjudica, vamos, a la larga y a la corta perjudica a todo el sistema. Es decir, que esos profesionales no puedan vivir de su potencial creativo, al final va a bajar durante un tiempo bastante largo la dimensión del sector, la capacidad del sector para resolver problemas, ¿no? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo muy, que creo que puede ser muy sencillo. A lo mejor cuando las personas piensan en el cambio climático, no piensan en la influencia que puede tener el diseño del producto en la sostenibilidad, ¿no? reducir los plásticos, todo eso. Alguien puede decir, bueno, es que cualquier producto ahora se podría generar con inteligencia artificial. Vale. Una cosa es que tú generes, voy a decir, pues, un soporte, ¿no? un soporte con productos sostenibles a través de inteligencia artificial y que eso lo genere una persona que a lo mejor no tiene ese conocimiento. Eso no quiere decir que ese soporte vaya a funcionar bien y vaya a dar ese resultado, ¿no? Entonces, al final es fundamental la persona que está certificando que ese producto cultural y creativo tiene una base y va a funcionar, va a funcionar bien, ¿no? Entonces, yo creo que ese es ámbito también de reflexión y, finalmente, está lo que yo digo es esa soberanía creativa, ¿no? Curiosamente, lo estamos viendo y lo vamos a ver como determinados países que, en el caso de China, ¿no? Determinados países que podemos identificar como, podemos identificar en el arquetipo, ¿no? Cómo es el país de la copia, que es al final la potencia mundial y económica, pero solo basada en la copia y la reproducción y al final busco la inteligencia artificial, todo eso se va a potenciar mucho más, pero qué curioso que China es uno de los países del mundo que está invirtiendo más en desarrollo creativo, está invirtiendo más en las industrias culturales y creativas, está invirtiendo más en todo lo que tiene que ver con las ciudades, entornos culturales y creativos, ¿no? Entonces, si la tecnología por sí misma sostiene todo, entonces, ¿por qué los líderes en este ámbito y países que en un principio no tienen esa tradición o esa cultura, bueno, si hablamos milenariamente si la tienen, pero vamos, en los últimos siglos de esa apuesta por el sector cultural y creativo y por el sector cultural y creativo, ¿por qué están apostando tanto? Porque son conscientes que la combinación de ambas cosas les da mucha más potencia, la combinación de tecnología, de ciencia y de cultura y de sector cultural y creativo les da mucho más valor diferencial, les da mucha más identidad y les da mucho más lo que se llama soft power, ¿no? Por un lado está el hard power, ¿no? Las empresas, el ejército, pero luego está el soft power que cada vez en un mundo al que vamos tensionado, pues cada vez va a tener más redacción. Y, digamos, una característica de esta irrupción de la inteligencia artificial en todas estas industrias creativas es que prácticamente sin esfuerzo y sin mérito, o sea, que ahí es donde lo que quiero que es explorar y conocer tu opinión, prácticamente sin mérito se pueden generar obras que son creativas, ¿no? Y tradicionalmente o digamos la obra no se, no se puede juzgar desde como en una cata ciegas, ¿no? Es decir, simplemente por la calidad de la obra, pero muchas veces tendemos a asociar o a dar valor también al mérito, al esfuerzo que hay detrás, ¿no? Incluso creo que eso tiene, si no me equivoco, Juan, reflejo en algunas regulaciones y en la determinación de la propiedad intelectual de las cosas, ¿no? Por lo menos creo que en la jurisprudencia. Claro. Entonces, ¿cómo se come eso? O sea, esta capacidad de generar obras de una calidad que si no es ahora, yo he estado esta semana probando música con Suno y si no es ahora, tenemos que prepararnos porque seguramente lleguen trabajos de una calidad muy, muy, muy similar que la de profesionales muy buenos que requerían muchas horas de trabajo antes, ¿no? Claro. Entonces, ¿cuál es el papel de todo esto? No sé si entiendes. Sí, sí, o sea, sin duda la calidad de esas obras creativas aumentará. Sin duda habrá creadores que seguirán componiendo. Pero si socialmente no hay una educación a entender la cultura, a entender la cultura, a valorar la cultura, a valorar el esfuerzo que hay en la cultura, pues nos podrán colar cosas que realmente no ha tenido un esfuerzo humano, no hay un autor detrás y las venderán como si hubiera habido eso. Otro ámbito dentro de las industrias culturales y creativas que a lo mejor a alguno le va a sorprender lo que voy a decir, pero es muy interesante para analizar todas las innovaciones tecnológicas es la artesanía. La artesanía que en España está viviendo un momento muy interesante ahora. Ha habido un momento en el que o ha habido un tiempo en el que todo el desarrollo tecnológico ha llevado a que la artesanía pierda reconocimiento y pierda valor tanto desde el punto de vista de los compradores porque al final no evolucionaba esa tecnología o esa artesanía perdón y eso ha ido haciendo que muchos artesanos no hayan podido hacer que sus hijos estudien artesanía y sus hijos han estudiado otros ámbitos. Entonces en este momento se está dando yo tengo la suerte de dibujir cursos de creación y consolidación de empresa artesana pero se está dando figuras de hijos o nietos de artesanos que han estudiado otras cosas y que han vuelto a la artesanía pero han vuelto a la artesanía con una visión mucho más holística con una visión también más novedosa más contemporánea donde sigue el debate de hasta qué punto la tecnología y todo si se utiliza la artesanía es artesanía o deja de serlo pero bueno se está produciendo ese efecto ¿cuál es el resultado de todo esto? el resultado de todo esto es que va a haber por un lado un movimiento que ponga en valor la creatividad humana sin la inteligencia artificial va a haber un movimiento en torno a estar en contra de la inteligencia artificial en la producción creativa y va a haber un movimiento en la certificación de que el producto que tú me estás ofreciendo es generado por inteligencia artificial o no generado por inteligencia artificial estamos en el momento que por así decirlo ha llegado todo en avalancha y se empezará a articular ya se está empezando a articular pero bueno se empezará a articular mucho más yo un poco para acabar con tu anécdota o con tu experiencia de lo de la música yo estuve el domingo en el concierto de Pretenders en las noches del botánico y me pareció increíble y la emoción que me produjo ver a la cantante de Pretenders con 72 años tocando la guitarra y toda la magia la música en directo creo que eso son experiencias únicas que cada vez pues tendrán más valor claro yo creo que es un buen paralelismo el de la artesanía digamos en la artesanía no se valora el producto en sí igual que por ejemplo pues no es lo mismo ir a o no habría sido lo mismo ir a cenar al buji que recibir el mismo plato en un ambiente distinto entonces no sé si percibes que la situación actual desde luego la ha pillado con el paso cambiado a todo el mundo y ha sido todo muy rápido pero con el tiempo se pueden trabajar por ejemplo en crear una marca en construir una serie de intangibles alrededor de lo que hasta ahora era tu producto rodearlo digamos de capas que le aporten un valor por ejemplo la industria del lujo que como sabes es enorme pues ha construido ese valor muchas veces sobre la marca y aspectos aspiracionales intangibles al fin y al cabo que a lo mejor ahora no están muy claros pero que pueden compensar digamos la pérdida o aquellos clientes menos sensibles seguramente o que menos valoran al creador y que les vale algo que haga la inteligencia artificial oye pues perfecto pero yo voy a construir se puede construir o que se puede hacer en ese aspecto o sea yo creo que cada vez va a haber más desigualdad también desde el punto de vista cultural y creativo a no ser que a no ser no es va a haber más desigualdad va a haber más desigualdad a no ser que se haga ese planteamiento de apostar por la cultura ¿no? apostar porque la ciudadanía tenga ese ese espíritu o tenga ese interés por la lectura me da igual ese soporte físico o digital la música el soporte físico o digital la 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 arquitectura etcétera ¿no? entonces si no se da eso la gente la gran mayoría de la gente se contentará con tener productos generados fundamentalmente por inteligencia artificial tú te podrás decorar tu casa con 10 euros con láminas desarrolladas por inteligencia artificial pero creo que las personas que han tenido esa formación en temas culturales las personas que tienen poder adquisitivo seguirán apostando no apostarán también por productos generados por inteligencia artificial tal apostarán también por productos híbridos inteligencia artificial e inteligencia humana pero se convertirán en objetos de 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 lujo aquellos que se han generado por la creatividad pero eso será una cuestión de años antes va a haber una crisis por la que mucha gente no podrá vivir de su trabajo creativo y para esto otra solución es la ética la ética que tiene que estar no sólo en los productores por así decirlo sino también en los consumidores entonces pero bueno ojalá 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 eso se consiga pero pero evidentemente lo mismo que ahora la gente con mayor poder adquisitivo paga por experiencias únicas eso no va a dejar de existir entonces las creatividades humanas a lo mejor se van a concentrar más en una élite o en unas élites en unas minorías cuando lo que tenemos que intentar es que se convierta o que puedan acceder mayor cantidad de gente y luego otro otro aspecto que preocupa a los a los creadores y que yo veo a la gente manifestar manifestar muy con mucho énfasis y mucho convencimiento y creo que que es un tema mucho más profundo y que seguramente hay que explorarlo desde distintos ángulos para poder tener no es mi caso yo todavía no tengo una opinión formada clara sobre esto pero ¿qué hay de el digamos el hecho de que los por ejemplo un modelo de lenguajes ha entrenado utilizando obras creadas creadas por autores por ejemplo de novela o de artículos o periodistas lo mismo sucede con las imágenes etcétera pero no están o sea no replican o no tienen por qué replicar una obra de un de un de un artista de un creador ¿no? entonces pero sí pueden generar con un estilo luego se puede capar y por ejemplo hay herramientas para que no puedas pidas replicar o por ejemplo en Suno a nivel de música no se pueden poner nombres de grupos concretos ¿no? o sea hay cierto trabajo que se está haciendo ahí pero ¿cuál es la percepción en el sector creativo y sobre todo cuál es digamos la justificación o cuál crees tú que es la situación ante estas circunstancias en las que realmente la inteligencia artificial ha hecho algo muy parecido a lo que hacemos los humanos al aprender e inspirarnos ¿no? un género musical pues no es propiedad por ejemplo el brunch no es propiedad de de nirvana ¿no? entonces yo creo que es la primera vez que una tecnología hace que esto aflore a estos niveles ¿no? no sé cuál es tu percepción sobre este tema o sea yo lo que estoy viendo en alumnos de programas en empresarios de empresas del sector cultural y creativo tal es que algunos lo están aprovechando están explorando en todas estas herramientas y no olvidemos tampoco y esto también es un aviso para otros sectores y al final el sector cultural y creativo también es un acelerador de tecnología porque son sectores abiertos a experimentar a explorar a cacharrear ¿no? entonces eso al final ayuda a otro al desarrollo tecnológico y por otro lado hay gente que se opone frontalmente ¿no? entonces yo creo que vamos yo soy partidario que la tecnología hay que conocerla también hay que dominarla o tener a gente ¿no? a gente que también yo lo que trabajo con el sector cultural y creativo es rodearse de gente al que controla de cosas que a lo mejor uno no controla ¿no? entonces tener a gente que te puede ayudar a entenderla y fundamentalmente que al final es una herramienta o va a acabar siendo una herramienta más pero o sea lo más importante de todo es ese elemento ético ¿no? y lo mismo que en medicina está la bioética pues en el sector cultural y creativo pues también debería estar la me invento el palabra crea ética ¿no? o ese elemento de de decidir si tú estás siendo honesto pues lo dices oye mira yo te estoy vendiendo esto que yo le he dado unos input y luego pues lo he validado finalmente pero esto ha sido generado por inteligencia artificial o yo te estoy vendiendo esto que ha sido que ha sido generado por la creatividad humana de ahí pues bueno pues así anécdotas ¿no? anécdotas pues hay muchas de también gente que estaba totalmente en contra de la inteligencia artificial que ha empezado a experimentar y ha dicho ojo que que gran ayuda me puede me da la inteligencia artificial para para mi trabajo entonces o sea desafortunadamente si sobre eso precisamente quería me gustaría que profundizáramos un poco ¿no? desde luego la inteligencia artificial plantea una serie de desafíos que habrá que ir abordando entendiendo ¿no? y y analizando en profundidad pero también presenta oportunidades ¿no? es decir y no hablo solo de la inteligencia artificial generativa ¿no? o la percepción de estas inteligencias artificiales que pueden hacer pueden sustituir digamos el trabajo pues por ejemplo de un diseñador gráfico un trabajo concreto por ejemplo una generación de un logo o algo así ¿no? pero la inteligencia artificial no cabe duda de que está incorporada por ejemplo en herramientas de trabajo que utilizan estos creativos ¿no? un diseñador gráfico un diseño alguien que haga modelado 3D con Blender tiene plugins que utilizan inteligencia artificial y que pueden aprovechar y bueno pues ya la suite de Adobe por ejemplo para retoque fotográfico incorpora muchísimas herramientas de inteligencia artificial ¿no? entonces ¿cómo puede ayudar en el proceso creativo haciéndolo más eficiente o incluso podría ser que impulsara o potenciara la creatividad al hacer prototipos rápidos es decir no sé si tienes alguna experiencia o alguna visión sobre ¿cómo puede ayudar a estos sectores la inteligencia artificial? sí o sea desde el punto de vista de prototipado rápido desde el punto de vista de brainstorming ¿no? de estimulación de ideas al final pues hay mucho vamos recuerdo un alumno del mundo de las audiovisuales guionista que a la hora de enfrentarse sea un guion pues utiliza la inteligencia artificial como abrir posibilidades ver alternativas como un recurso más ¿no? entonces eso sin duda se está dando desde el punto de vista del diseño desde el punto de vista de la producción audiovisual de la música de las artes escénicas pensando en decorados o sea eso yo espero yo espero que a lo mejor la inteligencia artificial sirva para la integración del arte y del humanismo con la tecnología arte humanismo con tecnología porque como la tecnología vaya por su lado esa sensibilidad artística y esa ese conocimiento humano pues al final pues la tecnología generará cosas generará cosas positivas y negativas con la cantidad de gente que hay en el mundo no vas a controlar lo que cada uno en su casa puede desarrollar y pues habrá mucha más cantidad es un enigma si habrá más calidad o no habrá más calidad pero de lo que se trata también es que la combinación de arte humanismo y tecnología nos lleve a resolver los grandes retos que tenemos por delante desde el punto de vista medioambiental desde el punto de vista social desde el punto de vista político y desde el punto de vista educativo porque desde el punto de vista educativo que tanto tú como yo somos padres con niños y niñas en distintas etapas del sistema educativo todas estas tecnologías y todo este ámbito audiovisual de redes sociales está aumentando la distancia entre lo que ocurre en la escuela y lo que ocurre en la vida entonces en esa distancia pues puede haber mayor desconexión y qué pasa cuando mucha gente joven se desconecta muy rápido del sistema educativo pues es muy probable que acaben entrando en dinámicas de no estudiar y no trabajar y acaben entrando después de mucho tiempo en esas dinámicas de frustración y esa frustración puede derivar en violencia entonces es importante que la tecnología no sólo en las casas se trabaje y se trabaje con un espíritu crítico pero que nuestras hijas sepan dominar y controlar la tecnología pero también en el ámbito educativo entonces lo que está ocurriendo en muchos sitios es que los padres pasamos la pelota a la escuela para que desarrolle eso la escuela pasa la pelota a los padres y al final los perjudicados la casa sin barrer bueno sí pero los perjudicados son los niños y las niñas ¿no? entonces ese es un elemento fundamental yo no hablaría sólo de la inteligencia artificial sino yo hablaría de la tecnología en su conjunto a mí siempre me llama la atención que las empresas líderes son las que van más en estos y los países líderes son más los que van en este discurso o hay grupos de gente que están diciendo oiga si encajonamos el arte y el humanismo y sólo abrazamos al tecnooptimismo pues podemos meternos en líos importantes entonces creo que que es necesario el debate es importante el debate y creo que que bueno que estamos en el inicio tú y yo que hemos vivido los inicios de de la web 2.0 del comercio electrónico todo eso pues en poco a dos años vemos ¿no? vemos la evolución que ha tenido pues eso que el comercio electrónico se va a cargar el el comercio físico ¿no? el BID se va a cargar el BID pues en gran medida se lo carga entonces hay que ver cómo se gestiona sí no no yo creo sin duda que es un algo que que va a haber que estudiar analizar en me da miedo que se regule mal y digamos yo creo que no es tanto el miedo a que se regule a que se regule sino que se regule de forma que o corte las alas por ejemplo a startups o tecnologías o límite de alguna otra forma y seguramente porque es que es difícil entender todas todas las perspectivas que puede tener algo así ¿no? y luego más allá de la regulación yo creo que también es importante hacer un análisis sereno desde todos los puntos de vista teniendo en cuenta todas las preocupaciones y trasladar y divulgar seguramente eso a la gente ¿no? Claro y luego también el que empresarios que han tenido éxito en tecnología en los años 80 90 y principios de los 2000 no quiere decir que en toda esta visión y desarrollo de la inteligencia artificial su visión sea buena porque yo puedo haber tenido éxito en el pasado pero eso no es condicionante de que todas las visiones que tenga vayan a ser positivas ¿no? Ahí me estoy leyendo un libro muy interesante que se llama tecnología y poder que justamente habla de haciéndolo corto ¿no? pero habla que uno de los ingenieros que hizo el canal de Suez intentó el planteamiento de construcción del canal de Suez sin compuertas intentó reproducir lo mismo con el canal de Panamá y fue un fracaso absoluto ¿no? entonces las decisiones tecnológicas o las personas que tienen decisiones tecnológicas en el pasado acertadas bueno acertadas o que les ha salido bien no quiere decir que las vaya a tener en el futuro ¿no? entonces yo a mí sí que me preocupa un poco esto del tecnooptimismo ¿no? y que la tecnología por sí misma soluciona todo porque de momento hay personas que están detrás de esa tecnología y personas que como estamos viendo pues tienen sus intereses sus ideologías entonces al final lo que o sea a mí una imagen que me ha impactado muchísimo que no había visto que no había visto la verdad es una fábrica o una granja de bots con las elecciones francesas ¿no? o sea la imagen de yo que sé no sé si había mil teléfonos móviles ¿no? conectado la batería tal generando bots o historias vamos eso y que eso da un resultado eso me parece hay que mirarlo con atención bueno Juan de nuevo muy interesante como siempre hablar contigo no hacía tiempo además que no hablábamos y la verdad es que bueno estaba seguro de que iban a resultar interesantes tus perspectivas sobre todo esto de de la inteligencia artificial ¿no? y sobre todo por por tu conocimiento ya desde hace muchos años del sector creativo y bueno de alguna forma creo que por lo menos a mí me confirma un poco la percepción de que esto no es algo sencillo sobre lo que se pueda tener una opinión formada ignorando el resto de puntos de vista y bueno pues esperemos que aporte el mayor valor posible generando las las menores efectos negativos también posibles ¿no? que claro que los hay o sea al final es una realidad sistémica y el que haya entrevistas el que haya debates el que haya reflexiones eso siempre va a ser un síntoma positivo ¿no? y y así como como anécdota desde que estaba viendo el boom social ¿no? de la inteligencia artificial se habla más de creatividad o sea que creo que es interesante contarla como cierre es interesante porque a lo mejor precisamente es digamos una situación que da pie a que la gente a mí me ha pasado ¿no? y en gran medida muchos tú tienes gran parte de culpa aquellos viajes en tren a Valencia ¿no? simplemente yo por ejemplo tenía un perfil muy tecnológico y cuando tuve exposición también con las colaboraciones con escuelas de diseño y asociaciones de diseñadores que tú también participaste la verdad es que no hay nada como tener exposición a otros puntos de vista para y tener una mente abierta ¿no? y evitar el sesgo de confirmación seguramente también muy crítico para entender un problema desde muchos más ángulos y en mucha mayor dimensión de la que puedes tener inicialmente ¿no? claro Juan me alegro de hablar contigo y seguimos en contacto muchas gracias muchas gracias Lucas un abrazo